¿Qué es la economía de los periódicos? El periodismo económico, hablemos de la economía de los medios. Porque antes de hablar de nada de esto, esto es lo que nos está pasando a nosotros. Esto que, por cierto, a los que sois estudiantes y a los que estáis en esto para aprender, primera clase de periodismo económico, esa palabra evita a evitar. ¿Beneficios antes de impuestos o simplemente beneficios? Esto es lo que nos está pasando a todos. Esto somos nosotros hoy. Hemos perdido en el último año la mitad de lo que ganábamos. Esto es Mediaset. El medio más rentable de España ahora mismo ha perdido casi 70, 70 y tantos por ciento de lo que ganábamos. Esto es a tres media, que ha caído también a la mitad. Esto es lo que nos está pasando a nosotros, a los medios de comunicación. Es decir, tenemos un problema de, uno, ingresos, dos, rentabilidad. Y tenemos un problema, por tanto, de medios a la hora de cubrir la información. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque esto que os estoy enseñando es justo lo contrario de lo que les está pasando, por ejemplo, a las eléctricas. Que en estos momentos han ganado solamente en este último semestre 3.200 millones. Os pongo de nuevo las cifras, 85, 173 en el año entero. Nosotros somos los guardianes de la integridad del mercado. Nosotros sumamos los tres grandes grupos de España en torno a 250 millones. Nosotros vigilamos a gente que en medio año gana 3.200 millones. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Porque a todos los que queráis hacer economía, bienvenidos al desequilibrio. Bienvenidos, literalmente, al David contra Goliat. Bienvenidos a las piedras contra los tanques. Lo que hacen los periódicos y lo que hacen los periodistas ahora mismo es jugar en un terreno que siempre ha sido de desventaja, pero que nunca había sido de semejante desventaja. Y esto es lo primero que hay que saber y lo primero que hay que asumir. Y lo segundo, esta mañana cuando estaba en la comarca me decían, oye, y un mensaje para los jóvenes, digo, hablo de periodismo y hablo de economía del periodismo. Y esto será lo que vosotros queráis. Esto se hunde si vosotros queréis y si vosotros sois íntegros será periodismo íntegro y si vosotros trabajáis al dictado será periodismo al dictado. Con lo cual esto no significa más que que es más complicado hacer lo que se hace, pero que se puede hacer y se puede seguir haciendo. Que el periodismo no ha muerto bajo ningún concepto. Yo solamente me quejo de un problema que tenemos ahora y es que hasta ahora habíamos tenido esto. La presión de la política, los partidos políticos llaman siempre para decirte además o que mientes o que te equivocas, pero llaman siempre. Y las empresas llamaban casi siempre para decirte, oye, cuídame. No te llamaban para reprocharte, te llamaban para pedirte. ¿Qué ha ocurrido? La debilidad de los medios de comunicación, la debilidad económica que tenemos ha hecho que muchos periódicos y medios de comunicación se hayan entregado a esta primera fuente de financiación. A que como tenemos tales problemas de caja, la financiación pública te puede salvar o te puede tumbar el medio de comunicación. Y que estemos cayendo en esto, en periodismo de trinchera. En una cosa que no es periodismo, vuelvo a decirlo, es pura ideología. Y que convierte a el partido X con su altavoz en el medio X. A que hay medios de comunicación que siempre dicen que todo lo que hace el Partido Popular está bien o que siempre dicen que todo lo que hace el Partido Socialista está bien. O Podemos, me da igual, porque esto lo hemos descubierto todos. O Vox, que también lo ha descubierto. Y este es nuestro primer riesgo de esa gráfica que os digo. Se ha desequilibrado todo esto y muchos medios de comunicación están sacrificándose y sacrificando su credibilidad y se están convirtiendo en medios de trinchera. Pero, en el lado del periodismo económico, esto es todavía peor. En el lado del periodismo económico, hasta ahora teníamos el entendimiento de que las empresas nos pagaban esto, la publicidad. Y que nosotros distinguíamos claramente qué es la publicidad y qué no. A día de hoy, lo que nos está pasando es, primero, si tú publicas algo malo sobre una empresa, de repente esos anuncios pueden desaparecer y tu medio puede caer. Y están ocurriendo cosas como que hay medios de comunicación en España que no han publicado la crisis del diésel de Volkswagen. Que es un escándalo global que está en todos los periódicos del planeta, pero que en España algunos medios no han publicado una línea. Y nos está pasando que, además, muchas de las informaciones que hacemos son publicidad no ya directa, sino encubierta. Y ni siquiera os hablo del branded content y estos contenidos que son más o menos mixtos. No, no, no. Hay informaciones para dejar bien, por ejemplo, no tengo nada en contra de ellos, pero SEAT, Volkswagen. Y la fabricación de respiradores que iban a hacer, que por cierto, no recuerdo que hayan llegado. Insisto, no tengo nada en contra de ninguna de las compañías. Pero sí tengo algo en contra de nosotros, los periodistas, que estamos empezando a ceder el testigo de lo público y a ceder el testigo de lo privado. Así que, mi primera cosa, antes de que empecemos a hablar de periodismo económico, es hablar de economía de los periódicos. Para deciros esto, este trabajo se ha hecho más cuesta arriba que nunca. Más cuesta arriba de lo que yo jamás había visto. Y digo, requiere un compromiso extra. Esto, si vais a hacerlo, sed conscientes de que, vuelvo a deciros, la metáfora de David contra Goliat nunca había sido más pertinente. Y dicho esto, y terminadas las malas noticias, vamos con las buenas, esto se puede hacer y se debe hacer. No solamente somos el contrapoder de la política, que debemos serlo, somos también el contrapoder del poder, que ahora mismo está en la economía y está en las empresas. Yo os digo que esta es mi visión de esta historia, perdón, pero que al final lo que debemos es servir a la audiencia. ¿Por qué? Porque lo contrario nos mata. Y lo que se ha hecho, esto que os he dicho yo de ponernos al servicio, nos está matando. Esto que estáis viendo es el número de ejemplares que tira cada medio. Hace cinco años, no os estoy hablando de la prehistoria, hace cinco años, la media de tirada de los periódicos en España era de 1.600.000. Estamos en 1.300.000 tira marca, que es el periódico que más tira en España. El país ya está por debajo del millón, en 951.000. AS es el tercero en 600.000 y a partir de ahí todo lo que queda está en torno al medio millón o por debajo del medio millón. El camino que hemos caminado hasta ahora no es bueno. No nos está resultando bien. Esa apuesta, la de vender nuestros contenidos a nuestros anunciantes o a nuestros dirigentes, no funciona. La única que funciona es la de servir a la audiencia. Y no es una cuestión tecnológica. No es esto de, claro, es que ahora se lee por internet. No. Este es el número de minutos que se dedican a los medios de comunicación en todas sus plataformas. Entonces, esto es lo que ha pasado desde que, por cierto, empezó la crisis económica anterior y muchos medios de comunicación en economía empezaron a servir intereses un poco espurios que no eran los de quien les estaba viendo, los de quien les está pagando, que es, al fin y al cabo, el lector, el suscriptor. Eso nos ha pasado también en la tele. Este es el dato de penetración en televisión. Echadle un vistazo a lo que nos ha ocurrido. Literalmente, las curvas hablan solas. Entonces, el crédito de los medios de comunicación está cayendo porque el trabajo de los medios de comunicación está decayendo. Y esto es lo que nos ha ocurrido. Así que, la única solución, insisto, a todo esto es poner esto por encima, a la audiencia. Primera obviedad de las varias obviedades que voy a deciros hoy en materia de periodismo económico. La audiencia manda. Los anunciantes pagan y los políticos puede que también y las instituciones también. Pero quien manda es la audiencia. Y o servimos a nuestros jefes o no servimos a nuestros anunciantes. Es así de sencillo. Washington Post tiene una historia maravillosa en los años 80 y un editorial que, si os gusta esto del periodismo y os gusta el periodismo económico, os recomiendo que leyáis. Y es una discrepancia que tuvieron entonces. Una discrepancia, una información sobre abusos en las plantas de General Motors. General Motors era el primer anunciante del Washington Post en los años 80, que es cuando esto ocurre. Y General Motors retira toda su publicidad, toda la publicidad del Washington Post. Y se publica un editorial que yo creo que todavía deberían estudiarse en las facultades y que os recomiendo que busquéis, que se titula The Right to Disagree. El derecho a estar en desacuerdo. Y literalmente expone esa idea. Solamente van a ser útiles a sus anunciantes si son creíbles por sus lectores. Esta es la primera máxima y esta es la primera obviedad que, insisto, traigo hoy. La primera obviedad es, por mucho que os digan, torcamos esta historia, por mucho que os digan no publiquemos esto, si el no publicarlo es a costa de que os dejen de creer, ni le estáis haciendo un favor a quienes creéis que estáis al bando, ni le estáis haciendo un favor al medio, ni le estáis haciendo un favor a la audiencia. Así que, todos los que ahora mismo sugieren que es mejor callar, colgaos el editorial, plastificadlo si queréis y enseñádselo cuando os lo sugieran. Lo digo porque hay algunos jefes en algunas redacciones que están sugiriendo el callar. Creo que no hay nada peor, nada peor que eso, ahora mismo. Así que, primera obviedad, esta, manda la audiencia. Segunda obviedad en materia económica y en materia de periodismo económico. El periodismo económico, lo ha dicho antes Eva, yo le tomo la palabra. El periodismo económico no es el IBEX y el EBITDA y estas cosas. Hay dinero en todo. Hay absolutamente cuestiones económicas que afectan a la gente en todo. Y la derivada económica hay que seguirla en todo. Yo digo que en el periodismo económico, esta era una broma antes, mucho más afortunada, antes de que llegarais los millennials, malditos estos que estáis. Y digo que en el periodismo económico teníamos que hacer una cosa que era seguir aquellos cursos de CCC, que eran aquellos cursos por correspondencia. Y yo decía, digo, este es nuestro trabajo, en economía fundamentalmente. En economía, primero es comprender, seguro, seguro, primero es comprender. Si no lo entiendes, no lo vas a contar bien. Y esta es la segunda obviedad de este trabajo. Este trabajo requiere entender lo que uno va a contar. Si no lo entiendes, no lo vas a poder contar bien. Segundo es contrastar y tercero es contar. Ojo a esto, porque últimamente esto empieza a ser lo primero. Sea verdad o sea mentira. Nadie ha visto un papel, pero ya se ha contado. En fin, yo he oído barbaridades fiscales que iba a hacer el gobierno y que todavía estoy esperando que ocurran en los periódicos a la derecha. Pero es que he oído bondades fiscales que iba a hacer el gobierno en ciertos periódicos a la izquierda que tampoco han llegado. Vuelvo a decir, creo que este es el orden correcto y solo este, el orden que nos saca adelante. Por cierto, lo de comprender. Todos los que estamos, somos millennials todavía, pero estamos ya echando unas canas. Tenemos todos los años, y nos venís a las redacciones, los que sois más jóvenes, y todos los años yo noto a quien tiene lo que yo defino como cara de vaca frente al tren. Este que le está arrollando lo que le estás contando, no lo está entendiendo, pero hace así, y se lo va a llevar el tren. A quienes empezáis en esto, y a quienes no solo no empezáis, en fin, no empezáis, sino que estáis aquí en esto, no hay ningún problema en preguntar, y en repreguntar, y en volver a preguntar otra vez hasta que lo entendáis. Solamente si lo entendéis vosotros, lo vais a hacer entender a la audiencia. Sé que lo que os estoy diciendo son grandes obviedades, pero están olvidadas en la profesión. Hay mucha gente que está contando ahora cómo funciona el sistema marginalista de la luz sin entender qué es el sistema marginalista de la luz. Os garantizo que yo no he nacido sabiendo cómo es el sistema marginalista, y que me he juntado con una ministra para preguntarle, o con un secretario de Estado, o con alguien de la Comisión Nacional de Competencia, o con un catedrático que te cuente cómo funciona, pero que no te hace menos válido, menos listo, o más, en fin, estúpido preguntar hasta que lo entiendas. De verdad que lo que os estoy diciendo, vuelvo a decir, en periodismo económico puede parecer obviedades, lo son, pero creo que son los fundamentales y los fundamentos que hemos estado olvidando durante mucho tiempo. Que mandan las audiencias, que no mandan los anunciantes, que hay que entender lo que contamos. No basta con ponerte y hablar. No sirven, desde luego, los EBITDAs, los profit warnings, y todas estas cosas que nos hacen quedar muy bien, pero que no, no valen, si no las entiende tu público, y que hay que seguir el dinero, esa máxima que hacen, decía Eva, en Colombia está la Joseph Pulitzer School of Journalism, que se supone que es la meca del periodismo, y que tiene una máxima que es follow the money. Yo recuerdo cuando yo estaba allí en aquella universidad que uno de los ejercicios es, te ponen el desglose de dinero que se ha dado a todos los partidos políticos, y te obligan a que simplemente con una página web, en una base de datos, tú escribas una historia sobre el dinero y las contribuciones en campaña. Si eres incapaz de encontrar esa historia, te caes del curso. Esta es una de esas claves que hay en todo. El dinero suele marcarlo todo, que os voy a contar. Incluso cuando no lo hay. Así que, para los que vayáis a hacer economía, y a los que os guste todo esto, lo que os digo es, primero, recordad para quién trabajáis. Segundo, entended lo que contáis. Y tercero, seguid el dinero en todo. Hay dinero en todas las historias que contéis. También en Afganistán. También en lo que queráis. Hay dinero en todo. Veo que hay, en fin, gente aquí que está sirviendo, y que está haciendo un servicio al país. Bueno, pues eso, el servicio al país, y el de quien ha ayudado a ese servicio al país, con, ahora mismo, el botín económico que tienen los talibanes, que llegan, por ejemplo, a Afganistán, merece una pieza. Y merece un análisis. Y no lo ha hecho nadie en este país. Nadie. Yo no he leído una pieza sobre el botín económico que se llevan unos talibanes que van a poder utilizar ahora en torno a 12.000 millones de dólares para hacer lo que quieran dentro y, sobre todo, fuera. Y me gustaría leerla. Y me gustaría que alguien me la cuente en profundidad. Insisto, hay espacio económico para el que queráis. Y esto no lo vais a saber solos. Os va a costar hacer lo que hacen todos los periodistas, que es descolgar el teléfono y llamar. Así que, esto es segunda obviedad. Por cierto, en esta segunda obviedad, como cuando empezamos a hablar de millón a millón a millón, empezamos a hablar de dinero de verdad, sería conveniente que le contéis a la gente, yo esto, os digo, no tengo grandes secretos en el periodismo, mucho menos en el periodismo económico, pero sí tengo una obsesión constante antes de ponerme ante un micrófono, antes de ponerme ante una cámara. Y es que el que me va a ver, lo entienda. Esto es lo único que a mí me preocupa. Lo único que me preocupa es que quien nos está escuchando y quien nos está viendo, entienda lo que le estamos contando. Y que luego os va a pasar lo que nos pasa siempre. Uno en Twitter diga, menudo imbécil, ¿por qué has dicho qué? Y tú dices, pero si esto no lo he dicho. Da igual, esto da igual, la mala interpretación y la malicia da igual. Pero que entiendan lo que estáis contando es capital. Digo, yo no tengo ningún secreto, pero sí tengo algunas trampas. Por ejemplo, si empezamos a sumar millón a millón a millón, esto Urquizu lo sabe bien cuando estaba en aquella época, empezamos a perder a la audiencia. ¿Qué son mil millones? ¿Mil millones qué es? El presupuesto de becas multiplicado por tres. Digámosle a la gente esto. Si tenemos mil millones es el triple de lo que España gasta en. Si tenemos siete mil millones de euros, ¿esto qué es? El presupuesto de España entera en defensa. Vamos a contárselo así. Vamos a traducirle a la gente los datos. Si tenéis cien mil euros, ¿esto qué es? El salario medio de diez familias en España o de ocho familias en España. Vamos a traducírselo así. No pasa nada. No os hace quedar más tontos. No os hace quedar peor el explicarle a la gente qué significa el dinero del que le habláis. Esto, vuelvo a deciros, es una obviedad. No la encuentro en muchos medios. Y cierre a todo esto de la economía en todo y de las obviedades. Yo, como podéis imaginar, por los vicios del trabajo, yo leo todos los días Wall Street Journal, Financial Times. Yo digo que Wall Street Journal es probablemente el periódico mejor editado del planeta. Seis editores pasan por encima de una pieza antes de que se publique. Seis. No es una forma de hablar. Seis editores revisan lo que se ha hecho. El Wall Street Journal es un periódico para, en fin, drogadictos como yo, de esta cosa. El Wall Street Journal, cuando habla de un bono, explica lo que es un bono. En todas y cada una de sus crónicas, explica lo que es un bono. Un instrumento de deuda que sirve a las empresas para financiarse. Esto no es un demérito del Wall Street Journal. Si alguien cree que el Wall Street Journal no sabe economía porque rasea el balón, porque explica la economía, es que todavía no ha entendido. El Wall Street Journal lo que no quiere es perder un solo lector. Lo que quiere es que quien sabe, sabe, le siga, y quien no sabe, se suba y también le siga. Esta es, insisto, esta. La de las equivalencias, las de las traducciones, la de explicarle a la gente qué significa el dinero que le estáis contando, esta también es importante y no os convierte de nuevo en más torpes o en menos letrados que los colegas que hablan del profit warning o del yield de un bono que hace que nadie te entienda. Así que vuelvo a deciros, es una obviedad, es una cosa palmaria y sorprendentemente está olvidada en la profesión. No son, vuelvo a decir, grandes secretos, pero llevamos dos que a mí me preocupa que hemos perdido y me queda un tercero. Nos queda el tercero que es el de economía para la prensa. Esto, tengo que deciros, es un disco dedicado porque me han dicho que hay profesores aquí en la sala. Así que voy a aprovechar para meter una cuña en todo esto que es, primero, qué enseñar y qué aprender. Os digo a los profesores. Esto, vuelvo a decir, es el momento KitKat en la presentación. Pero, profesores, ¿queréis explicar? Ahora vuelvo enseguida con esto, ahora vuelvo con lo del complejo, pero nuestros chicos que llegan a nuestros periódicos no saben cómo utilizar un gráfico, no saben qué tipo de gráficos, no saben para qué sirven estos gráficos, no saben si una o dos o variables o causalidad o no causalidad. Esto deberíais explicárselo. Si hacéis economía para periodistas, por el amor de Dios, nada es demasiado bajo. Y si explicáis economía para periodistas, yo os diría, la única cosa que yo le exijo a uno para venir a la sección de economía es que sepa qué es el PIB español, qué es la economía en España, cómo se construye la economía en España. Nada más que eso, todo lo demás se lo podemos enseñar. Yo digo que nosotros siempre hacemos esto, una sola fórmula, una sola fórmula que es esta, que es la economía, que es el consumo de los hogares, la inversión de las empresas, el gasto público y el sector exterior. No hay más. Y esto no requiere ni siquiera que lo expliquemos así. Yo vuelvo a decir que las fórmulas son un tostón y que esto es un... Me perdonáis, no sé si un premiado puede decir que esto es un coñazo. Esto es un tostón, quería decir, esto es un tostón. Nosotros no explicamos esto así. Y para que veáis hasta qué punto yo digo esto de rasear el balón. Esto, cuando comienza la pandemia y cuando pasa lo que decía el alcalde antes, cuando pasa esto de vienen curvas porque todos los motores de la economía se están parando, en Telecinco y en Cuatro, yo lo he explicado así. Con un avión, con motores. Os juro por Dios que esto de que los motores se movían, os juro por Dios que lo hicimos. Para explicarle a la gente, mire, hay cuatro motores en la economía. Esto es lo que mueve la economía española. Esto es lo que nos está pasando. El consumo se ha desplomado. La inversión de las empresas se ha desplomado. Se ha desplomado el sector exterior. ¿Qué nos mantiene volando solamente? Lo único que nos mantiene volando es ahora mismo el gasto público del gobierno. Insisto, no hay nada de sonroso en explicar cosas complejas, todos los sencillas que sean para que lo entienda quien nos está viendo. Recordad una vez más y por último, ¿quién manda en todo esto? Ni mandan los anunciantes, ni siquiera mandan los editores. Manda la audiencia. Si vuestra audiencia no os entiende, estáis perdidos. Vuelvo a decir, puede sonar a infantil esto. Es mejor esto y que os entiendan que hablar de los insumos, que es una cosa estupenda, no te van a seguir en casa. Vuelvo a la cosa anterior y ahora nos pasamos el avioncito, pero sé que lo que os estoy diciendo va contra el criterio de algunos medios, especialmente los medios Salmón. Yo os diría, ignoradlos. Y cerrada la cuña a los profesores de por favor explicadles a vuestros alumnos para que vuestros alumnos puedan explicar a los demás que os entiendan y que entiendan desde qué se usa en un gráfico, qué es macro, qué es micro y poco más. Los periodistas, si saben los fundamentos, van a salvarse. Cerrado el paréntesis para los profesores, digo, para los alumnos. En economía tenéis una ventaja con respecto al periodismo deportivo o el periodismo político. En el periodismo deportivo la opinión de Zidane probablemente vale más que la opinión de... No sé nada de fútbol, así que lo vamos a dejar ahí. Pero probablemente vale más que la de algunos de los chicos que tenemos en el Sanedrín, en la SER, en fin. Seguro, seguro que valen más. En economía valen los papeles. Valen las autoridades. Valen los expertos. Y en economía hacemos lo contrario de lo que se hace en televisión. Yo digo que vivimos el complejo del equilibrio. Paul Krugman, un economista americano, tiene una cosa maravillosa. Le llama el complejo del equilibrio a lo que hace la prensa, que es esto de... Los demócratas dicen que la Tierra es plana. Los republicanos dicen que es redonda. Y el titular del New York Times mañana será debate sobre la forma de la Tierra. No, hay gente que dice la verdad y hay gente que miente. Y yo, en esto, en periodismo económico, reclamo que es relativamente fácil saber quién dice la verdad y saber quién miente. No caigamos en el complejo del equilibrio. No digamos fulanito dice y menganito dice. Busquemos el dato. Los datos están. Yo, me perdonáis, y os juro por Dios que esto no es partidista, pero estoy... Voy a daros dos ejemplos de esto del complejo del equilibrio para que veáis hasta qué punto no es partidista. Yo estoy muy caliente con el Partido Popular que ahora mismo dice que el dato de paro en España es del 25%. 24,8 está diciendo, para ser exacto. Porque si pones un decimal siempre es más creíble. 24,8. El dato de paro en España es del 15,6. No es el 24,8. Y se puede desmentir, si uno quiere desmentir. No es del 24. El 24 significa sumar los ERTE como si fueran paro. Que ahora mismo, oye, todavía no lo son. Pueden acabar siéndolo, pero no lo son. Sumar gente como los autónomos que están cobrando un subsidio como parados. Sumar, además, los que están en formación como parados. Y sumar un millón de personas que no sabemos de dónde sale también como parados. Y yo veo a Pablo Casado ir de medio de comunicación a medio de comunicación a medio de comunicación reclamando que en España hay un 24,8% de paro sin que nadie le diga, oiga, ¿de dónde saca esa cifra? Las cifras aquí se pueden conseguir. Y se pueden conseguir y se pueden chequear. Con lo cual, no tengamos el complejo del equilibrio. Esto de Pablo Casado dice que el paro es el 24, el ministro o la ministra de trabajo dice que es el 15. No, no. Hay un dato. Hay un número y se puede chequear. Y requiere hacer un trabajo extra. El complejo del equilibrio nos mata. Digo que esto no es partidista. ¿Por qué? Por poner el ejemplo al otro lado. Me perdonáis, pero el ministro Escrivá está jugando exactamente lo mismo. El ministro Escrivá ha descubierto que el calendario legal de publicación que teníamos en España, de datos, que es un calendario que está reglado por ley, no va con él. Y entonces, la publicación de los datos del paro, que se hace todos los días, 3 a 5 de cada mes, él la revienta los días 15. Porque ahora es un momento en el que el empleo está yendo bien, así que es buena propaganda para el gobierno. Y ha decidido publicar el día 15 lo que le sale de las narices. Hay meses que publica la afiliación desestacionalizada. Hay meses que publica la afiliación a la seguridad social. Hay meses que publica las bajas de desempleo. Y hay meses en los que, pese a lo mucho que estamos debatiendo, nadie le saca los colores al gobierno de decir, oiga, esto no son los datos. ¿Usted está mintiendo o está haciendo propaganda? Pero el dato de cuántos contratos hemos tenido en agosto, lo sabemos después del 31 de agosto. No lo sabemos el día 15. Usted puede tener una bola, puede modelar, puede decirnos esto es lo que creemos que va a pasar. Pero esto de publicar el dato de los ERES o los ERTE ahora mismo están por debajo de 200.000 personas es fabular, es mentir y no debemos caer en el complejo del equilibrio. Y lo que más me sorprende es que el Partido Popular todavía no se ha dado cuenta de esta. Y todavía no ha levantado la mano para decir, oiga, está usted violando los datos como hacía Zaplana. Desde aquella época hasta hoy, todos los gobiernos han respetado un pacto que usted está violando por primera vez en la historia. Vuelvo a deciros, me perdonáis el juego de, insisto, obviedades que os estoy diciendo, pero veo descuidada la profesión en muchas cosas. Veo descuidado el periodismo económico en muchas cosas. Y no son cosas complejas, y no son cosas técnicas, son cosas puramente periodísticas. Si trabajamos y extremamos el celo, podemos ser más rigurosos nosotros que las personas a las que cubrimos. Podemos tener más credibilidad nosotros que las personas de las que informamos. Y debemos ser más rigurosos y debemos tener esa credibilidad. Y esto que estoy predicando, que insisto, son una obviedad tras otra, tras otra, fundamentalmente para estudiantes, digo, no os maleéis. Entonces, si llegáis a un medio de comunicación y alguien nos dice, ¿te da igual? No da igual. No da igual que el paro sea un 15 o sea un 20. No da igual. No da igual que el dato sea cierto o no. No da igual. Y en economía es especialmente importante. Y no da igual que os entiendan o no os entiendan. Si es necesario hacer el avioncito para que el niño se coma la paella, o si es necesario hacer el avioncito para que el espectador entienda lo que es el PIB, se hace el avioncito. No pasa nada. Nadie es menos periodista por rasear el balón y hacer que se entienda la información que uno tiene. Vuelvo a deciros, el Wall Street Journal, que creo está fuera de toda duda sobre su competencia en esta materia, lo hace. Tengo pocas obviedades más. Solo una más. Y es que voy a reclamar una cosa que decía Eva cuando me presentaba a mí. Cada uno de los que nos dedicamos, os dedicáis, os dedicaréis a esto, cada uno de nosotros tiene una versión de qué es el periodismo. La mía es que el periodismo es información propia y punto de vista propio. Todo lo demás es muchas cosas, pero no es periodismo. Bueno, el que da la exclusiva de si nos van a encerrar o no nos van a encerrar, si van a parar las industrias o no van a parar las industrias, el que tiene esa información propia es el que se apunta al tanto. Todo lo demás se llama copiar y pegar. En muchas ocasiones, sin citar, o sea que se llama robar. Pero bueno, esto es lo que os va a distinguir. Así que, si vais a hacer periodismo y periodismo económico, lo primero que os diría es cultivad vuestras fuentes. Empezando por las de papel que no hablan, pero que dicen mucho más que a veces que las que hablan. Empezad cultivando vuestras fuentes estadísticas. Asomaos al SEPE, asomaos al INE. El INE es espectacular en España, el Instituto Nacional de Estadística. Asomaos al Banco de España. Miradlo, leedlo y cuando no lo entendáis, llamad a uno de los profesores de economía que tenéis. Y decirle, oye, explícame esto, ¿qué es esto del ahorro embalsado? ¿Qué carajos es esto de lo que habla el Banco de España? No pasa nada. E insisto, no es rebajarse el confesar que alguien no entiende algo. Yo lo hago todos los días. No algunos días, todos los días. Llamo incluso al Banco de España para decirle, oye, ¿esto qué habéis publicado hoy? ¿Pero esto qué carajos es? ¿Esto qué es? No pasa nada. No hay ningún problema. Insisto, cultivad vuestras fuentes estadísticas y cultivad vuestras fuentes, punto. Cuando empecéis a tratar con gente, no traicionéis a esas fuentes y no olvidéis a esas fuentes. Yo digo que algunos de mis profesores todavía a día de hoy me ayudan. Yo estudié en Nueva York, me dieron una beca, me fui para allá. Y luego la cadena SER hacía una cosa que es que formaba a sus periodistas. Y yo tuve la fortuna, aquellos viejos tiempos, de que a mí me pagaron seis meses en la London School of Economics. Yo estuve seis meses estudiando allí. Digo, aquí no hay ningún talento. Y la verdad es que la mayoría de la gente que más o menos llega, suele llegar con una combinación de currar mucho y tener mucha suerte. Yo no le quito ningún mérito a esa segunda parte. Yo tuve mucha suerte y a mí me pasó esto. Allí conocí a un profesor que se llama Javier Andrés, que es un gran economista, y que a día de hoy es uno de los responsables de análisis económico del Banco de España. Os juro por Dios que mi relación con él no ha cambiado. Era yo un alumno que no entendía y que intentaba entender lo que él explicaba. Y a día de hoy soy un tío que lee lo que escribe y sigue intentando entender lo que él escribe. Y no pasa nada. Con lo cual, guardad vuestras fuentes. Insisto, las estadísticas y las otras. Tened información propia. Incluso si os equivocáis, es mejor equivocarte solo que acertar con el rebaño. Si veis una historia de, oye, no llegan a fin de mes. Oye, aquí hay una subida rara en Aragón. Aquí ha pasado algo de tal. Perseguid esas historias, no pasa nada. No pasa nada. Y si os equivocáis, si el error no es intencionado, si el error es un error, no va a pasar nada. Y tened un punto de vista propio. Si estáis del lado de quien queráis, me da lo mismo. Hay gente que se dedica a la comunicación corporativa porque cree que lo que está defendiendo es lo correcto. Estupendo. Pero tened un criterio propio y seguidlo. No traicionéis vuestro criterio. Hacedme caso, los instintos de cada uno suelen ser los buenos. Y se sufre en este oficio, mucho, mucho, pero se sufre más cuando uno vende este oficio. Creo que se sufre más. Igual se gana más dinero, pero se sufre más. Último llamamiento para hablar de todo esto del periodismo económico y hablamos del otro, el negocio de la mentira. Último llamamiento. Esto es una cosa que ha publicado alguien tan, en fin, rojo y bolivariano como Naciones Unidas. Naciones Unidas hace un llamamiento a los gobiernos para que dejen de amenazar a los periodistas, dejen de señalar a los periodistas porque se mina la confianza del público en el periodismo como guardián y se traslada al público la idea de que se puede confundir desinformación y medios que de verdad contienen hechos verificables. Esto que se ha escrito especialmente por Trump está pasando aquí. Hay partidos políticos que señalan a la prensa. Hay partidos políticos que señalan a los periodistas. No lo toleréis. Si tenéis oportunidad de protestar con esto, vuestros colegios profesionales están para esto. Si tenéis la oportunidad, no lo toleréis. E insisto, esto es un mensaje que yo en cada conferencia que doy os traslado a los que vais a hacer periodismo para ver si no se escuchan los que hacen política. Bueno, todo esto es nuestro oficio, el periodismo de la verdad. Y ahora vamos con, contado David y contado los pocos medios que tenemos, muy rápido, porque mi intención, me han dicho que vamos hasta la una y media. Yo soy, me paso un día entero para hacer 25 minutos de economía por la noche, la SER. Esto de hablar más de 25 minutos para mí es una proeza. Así que voy a terminar esto más o menos rápido y abrimos después, si queréis, turno de diálogo, de preguntas, de reflexiones y de lo que queráis. Hasta de reclamaciones. Si decís, oye tío, te equivocas, no hay ningún problema, de verdad. Lo que vosotros queráis y abrimos un turno de diálogo. Digo, hemos hablado de David y hemos hablado de cómo de precaria es nuestra situación y cómo de precario está el periodismo económico y de qué se ha de hacer en periodismo económico. Vuelvo a decir, no serán suficientes las veces que yo lo reclame. Hay que respetar los fundamentos del oficio. Hay que respetar los fundamentales de la profesión. Al otro lado, al otro lado está el dinero. Y está el dinero de verdad. Y el dinero de verdad ha descubierto lo, vuelvo a decir, me vais a quitar el premio, de verdad. Lo cojonudo que es esto de mentir. ¿Por qué? Porque no pasa factura. Y porque empezamos a borrar la línea que separa los hechos de las trolas. Y se están borrando tanto esas líneas que empieza a surgir esto. El negocio de la mentira. Esto es una cosa que publica Cambridge que está haciendo un seguimiento específico del negocio de las fake news. Este es el mapa en el que ha habido campañas de fake news en el mundo. Como veis, obviamente ya todas. Pero mirad aquí. Esto es objeto de campañas institucionales de fake news. Es decir, organismos que pagan por mentir. El dinero está aquí. El dinero está en todo esto. Y mirad cuántas. Porque empezaron siendo 70 el año pasado. Y han sido 81 en el año de la pandemia. En el que no tenía dinero ni perry. Pero, para mentir, sí hemos tenido pasta. Y mucha. E insisto, ha ocurrido aquí en España. Y se ha convertido en un negocio tal que hay compañías privadas ahora mismo dedicadas a esto. A la desinformación. No hay compañías privadas. Hay un huevo de compañías privadas dedicadas a esto. Están proliferando al mismo tiempo y casi a la misma velocidad que están desapareciendo los medios de comunicación. Esto es la evolución de los últimos cuatro años. Estos son compañías profesionales que trabajan y ofrecen y venden la mentira. Y están ahí fuera. Y están aquí, en España. Y operan aquí, en España. Y ahora mismo tenemos 48 compañías en este país haciendo esto. Y nos pasa una cosa como esta. Facebook ingresa 10 millones de dólares al año por este tipo de contenido. Que, por supuesto, Facebook dice que no es mentira. Facebook dice que es opinión. Decir que Messi está robando sin que lo hayan dicho los tribunales. O decir que un entrenador ha roto cuatro coches cuando no los ha roto. Eso no es opinión. Eso es mentir. Pero se ingresa dinero por esto. E insisto, hay 10 millones de ingresos al año. No quiero volver al gráfico del principio. Pero 10 millones de ingresos al año para nosotros son muchos ingresos. Esto es el segundo problema que tenemos en este negocio de la mentira. Está pasando una cosa que yo defino como la centrifugadora. Y es que un diario publica una barbaridad salvaje. Y se quedaría ahí. Y probablemente no tendría más impacto. Pero, pero de repente las televisiones invitan a su director o al redactor de turno a contar y a defender la historia en antena. Y estamos convirtiéndonos, los medios grandes, en centrifugadoras de basura. En lavadoras de mentiras. En blanqueadoras de ropa sucia. Y de repente está pasándonos esto. De repente tenemos historias en nuestra pantalla que son literalmente falsas. Y que sabemos que probablemente son falsas. Pero nos escudamos diciendo, no, no, es que lo publica en diario. Y traemos al Señor. Y le traemos a que venga aquí. Y le servimos al Señor. Creo que hay una responsabilidad en todos nosotros. Y por cierto, una responsabilidad que estamos pagando. Esto que os estoy enseñando aquí son las audiencias de los informativos. Os decía antes cómo estábamos. Mirad cómo estamos. Mirad la caída, perdón, que estamos viendo en términos de penetración y de audiencia. Estos son todos los informativos. Y llevamos cayendo y cayendo y habíamos caído en la crisis anterior. Y seguimos cayendo. Hay un negocio de la mentira. Hay dinero ahí fuera. Y hay cómplices. También en los medios generalistas. Y está pasando en todas partes. Yo digo que los que habéis estudiado periodismo, ya sabéis esto de las 5 W. El quién, cuándo, dónde, cómo, tal. Bueno, pues, ¿qué hablamos cuando hablamos de negocio de la mentira? Hablamos de empresas y hablamos de partidos políticos que pagan por mentir. Vuelvo a decirlo por si no se me entiende. Hablamos de empresas y de partidos políticos. Que pagan por campañas de desinformación. Pagan dinero público por confundir al público. Me parece más grave incluso que haya empresas que quieran confundir a los consumidores. Pero bueno, esto está ocurriendo. Está ocurriendo aquí en España. Os voy a contar un caso que ha sido paradigmático en todo esto. Y que tiene como institución al FC Barcelona. Me perdonáis los que seáis culés. Juro por Dios que en esto vuelvo a decir como con lo de Pablo Casado. No hay partidismo. Pero esto ha ocurrido. La directiva para presionar a Messi para que Messi renueve, la directiva anterior, contrata a una empresa que se llama Thirteen Ventures. Thirteen Ventures es una empresa de, creo que son seis trabajadores. Pero publican cosas como esta. ¿Por qué no renueva a Messi? Y entonces hacen una campaña bajo el falso medio de Sport Leaks. ¿Veis la firma? ¿Veis lo que hay aquí? Esto aparentemente es un medio. Esto está metido en Facebook. Y es Rouris le está pagando a Messi porque no renueve Messi. La información es absolutamente falsa. Pero la información echa a rodar. Y no solamente echa a rodar. Hay otro falso medio, Alter Sports. Mirad las firmas. Esto no es un error o uno que se ha calentado o fulanito perece en su casa. Esto son falsas cabeceras para echar a rodar una mentira. Esto es la profesionalidad del engaño. Que dice que este tío Guardiola se ha cargado cuatro coches de alta gama en cuatro años en Manchester. Y no ha conseguido ganar. Absolutamente falso también. Pero el tema sigue. Y entonces buscamos a más sospechosos. Y el último sospechoso de todos es un españolazo clarísimo. Vamos, Piqué. Un tío que, en fin. Se envuelve en la bandera de España cada año. Bueno, pues para acusarle de que él, porque está contra aquella directiva, es un vendido a España. Y esto se echa a rodar. Y pasan las dos cosas que os acabo de contar. Lo primero. Esto lo paga con dinero del club un club. Para presionar a sus jugadores o para presionar a sus enemigos. Pero es que lo segundo que ocurre es que entra en programas deportivos de las televisiones. En las que se entretiene el debate de Messi pagado por Roures. Y a partir de aquí empiezan las teorías de la conspiración. Tenemos un problema porque esto se paga, insisto, con dinero de los socios. Esto está ocurriendo también en política. Esto está pasando. Y ahora mismo estos son los medios donde de verdad está el dinero. Y se está estructurando así. Con tres tipos de cuentas que, si estáis en Twitter, podéis ver. Podéis detectar fundamentalmente en Twitter. Uno, esta. Las llamadas cuentas automatizadas. No he querido poneroslo en la presentación. ¿Me acercáis en la iPad? Voy a haceros una mini demostración. Me perdonáis. Esto no quiero ponerlo nunca en las presentaciones que yo hago. No por nada. sino porque políticamente no es muy correcto. Pero estas cuentas automatizadas, no sé si las habréis visto alguna vez. Son cuentas como esta. No sé si las habéis visto. Esta es Sofía. ¿La veis? ¿La veis todos desde ahí? Sofía es una chica con poca ropa, con mucho morro. Y que te dice sexy y caliente Sofía. Sofía es exactamente igual que Adela. Igualtamente igual que Adela Sanz. Igual que Bárbara. Igual que otra chica que también se llama Bárbara. Igual que Anita. Es la misma chica, el mismo perfil, una y otra vez, una y otra vez. Igual que Jessica. Igual que estas cuentas. Son cuentas hechas y creadas única y exclusivamente para trucar el debate. Para inflar el debate. Para amedrentar a la prensa. Cuando de repente tienes a 20, 30, 50, 100, 1.000, 2.000 seguidores llamándote lo que sea. Esto te amedrenta. Sobre todo cuando tú crees, si es que tú crees, que esas cuentas automatizadas son ciertas. Porque a Anita yo la tengo un poco calada. Porque pienso que hace una adolescenta con poca ropa, sexy y caliente, siguiendo a un tío que hace periodismo financiero. Algo no encaja aquí. Pero, pero no todas son así de obvias. Y hay perfiles que dices, guau, esta vez sí se lo han trabajado. Hay mucha desinformación ahí fuera y esto se paga. Esto es parte de ese negocio de la mentira. Hay cuentas curadas por humanos. Hay cuentas que, no sé si las estáis viendo, pero las hay a los dos lados. Hay un tipo que se llama Capitán Sarcasmo, que es literalmente el líder de abejorros, que si te señala de repente tienes a 50.000 tíos que tal, y estas también existen. Y lo peor de todo, que son las más, en fin, alucinantes de todas, es que hay otro Javier Ruiz ahí fuera, que publica cosas desmintiéndome a mí, o otro Javier Moreno, que publica cuentas contra el diario El País, otra Pepa Bueno, que miente sobre lo que hace El País. Esto se paga. Insisto, bienvenidos a ver dónde está el enemigo. Hemos visto cómo estamos nosotros, así de cuesta arriba está el oficio. Y digo, ¿dónde está pasando todo esto? Vuelvo a recordaros en el mapa de dónde estábamos. ¿Por qué está pasándonos todo esto? Y con esto termino, y si queréis os hablo. ¿Por qué nos está pasando todo esto a nosotros, especialmente en el periodismo económico? En el periodismo económico, publicar ahora mismo algo crítico con Movistar es muy complicado. Primero, porque te vienen los abejorros. Y segundo, porque te viene la presión de los anunciantes. Lo de las eléctricas está siendo exactamente igual. Porque a que todos veis las eléctricas, a que nadie habla de Iberdrola, a que todo el mundo está diciendo que las eléctricas suben, o peor todavía, que el gobierno sube y que la culpa es de Perro Sánchez, que es mucho más fácil cuando te vas de lo empresarial y te refugias en lo político, siempre todo es mucho más fácil, porque ahí hay trinchera, ahí hay financiación pública. Pero nadie habla de Iberdrola, es muy curioso. Nadie habla de Naturgy, nadie habla de Endesa. Solo se habla de las eléctricas en general o de Perro Sánchez en particular. Esto es en lo que estamos. ¿Por qué nos está pasando esto? En el periodismo financiero, insisto. ¿Por qué se está quitando todo esto? Porque para colmo pasa una cosa que en esto voy a mirar fuera de la sala y voy a decir, porque para colmo tenemos un público al que tenemos que hacer el doble esfuerzo de educar. Tenemos un público que no quiere ser educado. Tenemos un público que lo que quiere es reafirmarse en lo que piensa. De hecho, Pew Research, que es probablemente la casa de investigación más potente que hay en Estados Unidos, detecta esto, que se llama el sesgo de la confirmación. Dos de cada tres lectores de prensa solo compran prensa con la que están de acuerdo. Si discrepan del periódico, dejan de comprar el periódico. Es decir, que un lector del país no va a pagar por que digamos que Pedro Sánchez se equivoca. Por supuesto, un lector del ABC no va a encontrar un Pablo Casado. Se equivoca. Tenemos un problema. Tenemos un problema con nuestros lectores. Y es que a las empresas, a los partidos, se les ha olvidado para qué está el periodismo. A algunos periodistas se les ha olvidado para qué está el periodismo. Pero lo peor de todo es que, como se nos ha olvidado a todos nosotros, estamos consiguiendo que también se les olvide a nuestros lectores. Nosotros no estamos aquí para darle la razón al gobierno siempre. No estamos aquí para darle la razón a las empresas siempre. Ni para quitársela siempre. Tenemos un problema con este sesgo de la confirmación. Y hay que educar a la audiencia en decirle que, oiga, uno no es un traidor porque discrepe. Que la discrepancia no es traición. Hay que explicarle a la gente que la discrepancia enriquece el debate público. Yo tengo, estoy poniendo ejemplos míos, no me gusta a mí mucho esto de... Pero os los cuento porque creo que son los menos comprometidos, por no poner a compañeros en la picota. Yo tengo una historia con Pablo Iglesias que es muy llamativa. Yo le he hecho a Pablo Iglesias unas 20 entrevistas. Cuando tú venías a las mañanas de 4, cuando estabais allí, yo me acuerdo de que venían, nosotros teníamos una mesa política, venían todos los políticos, se sentaban todos allí. Y yo habré tenido con Iglesias, no sé, 8, 9, 10 entrevistas. La última que tuve en la cadena SER, yo cometo un error porque mientras estoy entrevistándolo, estoy mirando los tiempos, esto y tal, y estamos hablando de aprobación de presupuestos, él me habla del techo de gasto y yo me perdí que me había hablado de techo de gastos. Y entonces le dije, hombre, pero cómo me dice usted eso si ustedes han votado en contra. Han votado en contra del presupuesto y a favor del techo de gasto. Y me dice, no, Javier, nosotros hemos votado a favor. ¿Y esto qué estás diciendo y tal? Bueno, esto es una cosa en la que él tiene razón, yo me he equivocado, y en la que probablemente no haya más que lo que pasa siempre en esto, que también cometemos errores y que no pasa nada. Pero la campaña que yo viví en aquellos momentos no la había visto en la vida. Los periodistas no somos, o por lo menos los periodistas honestos, no somos periodistas de partido. Yo no estoy allí para que triunfe Pablo Iglesias, ni para que triunfe Pedro Sánchez, ni para que triunfe Pablo Casado, ni Vox. Yo estoy allí para ser la contraparte de quien está y para hacerle la entrevista crítica a quien está. Juro por Dios que yo escribí un folio de Dejo Twitter. No os podéis imaginar la campaña de acoso por parte del partido, por parte del propio Iglesias, por parte de los simpatizantes que de repente consideran que eres un traidor. Que ellos te consideraban un rojo, pero ahora eres un traidor. Y piensas, primero, ¿cuándo era yo de los vuestros? Y segundo, ¿cuándo he dejado de serlo? Por ejercer la profesión. Tenemos un problema con la audiencia. Y tenemos que explicarle a la gente que no somos, no tenemos correa. Y que si hay periodistas que tienen correa, no son periodistas. Son otra cosa. Ejercen algo que no es la profesión. No es el periodismo, es la propaganda. Se disfrazan de periodistas, pero no lo son. Los periodistas no pertenecemos a... Y tenemos este problema. Y nos está pasando esto de que se mete dinero para confirmar porque la gente nos deja de seguir a nosotros para irse a esta mierda de página de Facebook porque esa página dice efectivamente lo que el lector que está contra Messi en ese momento quiere leer. Y es que Messi es un traidor al Barça. Y se lee lo que uno quiere leer. Que es que Guardiola es un hijo de... Es mentira. Pero aparentemente, ¿qué importa? Bueno, pues esto, insisto, es algo que como última guinda en todo esto del periodismo económico tenemos que corregir. Especialmente porque esto de los demás de 45 con bastón me sigue encantando. Me perdonáis, pero esto lo hizo Antena 3. No sé si lo visteis. Antena 3 hizo para los mayores de 45 y salía un señor con un bastón allí. Estoy tan encantado que les he cogido y les voy a copiar la idea ¿Por qué es esto especialmente preocupante? ¿Por qué es esto especialmente preocupante? Porque esto está siendo especialmente grave. Esta desinformación está siendo especialmente grave. No entre los críos, que es lo que creíamos que iba a rompernos con las redes sociales. No, no. Está siendo especialmente grave entre los mayores de 45. Aparentemente entre los ancianos. Los ancianos difundimos siete veces más fake news, siete veces más trolas que el resto de la población. De hecho, tenemos dos problemas. El primero es que difundimos más. Y el segundo es que, para colmo, también participamos más en política. Votamos más. Es decir, que no solamente metemos ruido, sino que además distorsionamos el proceso político. Esta es la participación en las últimas elecciones de más de 45. Esta es de la de menos de 25. Es decir, que estamos más expuestos y llevamos eso a las urnas. Tenemos un serio problema. Y tenemos este mismo problema en decisiones de compra. Las decisiones de compra potentes están aquí. No están aquí. La gente más joven tiene, obviamente, menos poder de compra. Y, obviamente, la gente más joven tiene menos poder de influencia en una empresa. El que se compra el Jaguar no tiene 20. Probablemente tiene 60. Esto es lo que nos está pasando. A nuestro lado y en la trinchera de enfrente. En el negocio de la verdad y en el negocio de la mentira. Y digo, esto solo se soluciona de una manera. Y con esto termino, que es, primero, extremando el periodismo. Segundo, no permitiendo a vuestros jefes, cuando os vengan a decir el atajo, tomar el atajo. Es importante el rigor y es importante chequear el dato. Y, tercero, recordando qué hacemos nosotros y a quién servimos nosotros. Vuelvo a deciroslo. Sé que soy muy pesado en esto. Si, después de toda esta charla, os quedáis con... Javier lo que dijo es que, manda la audiencia. No mandan los anunciantes, no mandan los partidos. Manda la audiencia. No engañéis a vuestros jefes. Porque la audiencia es vuestra jefa. Dos. No va de ser listo. No va de quedar como listo. El periodismo económico va de que la gente que lo entiende y no tiene formación económica, también lo entienda. Esa es la segunda de las claves. Y la tercera, que la verdad importa. Probablemente la tercera es la primera. La verdad importa. Jugáis con menos medios. Los medios están al otro lado. El dinero está en el otro lado. Y se mueve cada día más al otro lado. Porque es mucho más fácil comprar la mentira que comprar la verdad. Así que, mi último consejo en todo esto es pelearla. Peleadla. Pelead la verdad. Porque, y acabo con esto, especialmente a los que empezáis ahora, vuelvo a deciros, la profesión no se muere si no lo dejáis vosotros. La profesión llega sufriendo desde la transición. O nos creíamos que, en fin, Pilar Narvión, o el diario Pueblo, o El País, han tenido fácil publicar lo que han publicado. El mundo, cuando publica lo que publica, a veces, en fin, ciertas cosas. Pero cuando ha publicado, por ejemplo, El Gal, en Diario 16, ¿creéis que aquello fue fácil? Siempre hemos tenido problemas. Ahora tenemos problemas y desventajas económicas. Pero esto es lo que hagáis de esto. Si la gente joven batalla por esto, si batalla por el periodismo, se salva el periodismo. Y si no, el periodismo está muerto hoy. No hay que esperar, adentro de 20 años, cuando haya triunfado Twitter, Twitch, o el gadget que venga después. Porque a mí no me impresionan demasiado estas cosas. El gadget siempre es el penúltimo gadget. Siempre viene uno después. Pues Instagram, que es esta cosa que a mí me obligan en Mediaset a hacer, donde yo me siento absolutamente pre-adolescente, porque tengo un directo y estoy contestando a gente que digo, ¿este existirá de verdad? Pero esto, esto, ¿eh? Esto siempre va a ser el penúltimo gadget. La cuestión no está en el formato, no está en las formas, no está en el gadget. Está en si lo que estáis contando es verdad o es mentira, y si habéis hecho vuestro máximo esfuerzo por contar la verdad y por esquivar la mentira. Eso es de lo que va todo esto. No es especialmente original. Insisto, son una batería de obviedades, pero creo que son importantes. Y a partir de aquí me gustaría oíros y callarme, porque llevo más de 40 y muchos minutos hablando y soy muy pesado. Muchísimas gracias. Gracias en serio.